hoy preparamos una receta tradicional bacalao a la gallega y para ello vamos a utilizar scrape noruego ponemos las patatas con piel a cocer y mientras tanto cortamos un buen lomo de scrape noruego vamos a pelar las patatas cuando estén cocidas y las vamos a cortar en rodajas de medio centímetro una vez las tenemos cortadas colocamos en el plato y vamos a coger y vamos a poner agua con sal a cocer y cuando esté hirviendo pondremos el scrape noruego y coceremos durante tres minutos añadimos a las patatas sal pimentón dulce y aceite de oliva virgen extra colocamos el scrape noruego una vez cocido encima con pimentón dulce aceite de oliva virgen extra le vamos a añadir también perejil picado fresco y a mí me gusta darle mi toque personal poniéndole estos brotes de alfalfa fresco que lo hacen muy bonito el plato y además delicioso